¿Qué es el mesón del abuelo? Un día 20 kilos de chiles para darlo a los amigos. De ahí surgió la idea de mi mamá, además siendo uno de mis tíos, le dijo, te quedan tan deliciosos que deberías venderlos. Empezamos precisamente a venderlos y de ahí pues mi mamá ocupaba mucha gente, le enseñó a mucha gente a hacer los chiles, gracias a Dios. Y ahorita hay mucha gente que los hacemos, digo, la receta es antiquísima, pero de ahí venimos haciendo los chiles hace muchos años. De hecho nosotros iniciamos y después surge esta idea porque la verdad en Calpan la gente cocina muy rico. Y de ahí dijimos, bueno, en lugar de un concurso o algo así, pues que sea una feria y que todos nos veamos beneficiados. Entonces de ahí se ha venido haciendo este impulso a los comercios, a la gente local de aquí del municipio de Calpan. Y pues bueno, aquí en el mesón del abuelo encantadísimos de recibirlos. Nuestra temporada empieza en julio, agosto y septiembre. La feria que es cuando todos salimos y ponemos nuestro stand, todas las cocineras tradicionales salimos, solo es el mes de agosto. Pero todo, son tres meses que tenemos todos los productos. Se dan aquí en la región, si vamos aquí atrás en el patio, en el jardín, tenemos nuestros árboles. De ahí cosechamos los frutos y los ocupamos. Incluso aquí producimos nuestro propio gas. Entonces vamos reciclando todo y vamos siendo protectores del medio ambiente. Y que les diría, pues que vengan a degustar de lo fresco, de lo natural. No lleva nada de conservadores. Nuestro huevo es orgánico, toda nuestra fruta también la protegemos muchísimo. Nos hemos preocupado por mantener una cocina regional mexicana. Ahora es que no se pierdan los guisados y pues todo lo que tenemos aquí en Calpan. Y aparte tenemos algunas otras cosas a la carta. Nuestros precios son muy módicos. Entonces, de hecho ahorita, por ejemplo, de feria tenemos precios de 220 chiles, 250 el grande. Entonces, hay mucha fruta. Van a encontrar todo un corredor lleno de toda la fruta que se utiliza para los chiles en hogada. Hay artesanía que se hace de las cosas, por ejemplo, el oposhal. Y hay bordados, hay muchas cosas. De hecho, tenemos huéspedes que están sorprendidísimos de todo lo que se encontraron. Hay árboles, hay semillas, mucha artesanía. Hay muchas actividades, así que la gente, no hay desperdicio de tiempo. No les alcanza el día para terminar. Tenemos 20 habitaciones, son tres niveles. Bueno, una especial que tenemos, pero en general son tres que son para un matrimonio, una pareja, una familia pequeña y una familia un poco más grande. Entonces, pueden venir a los precios igual, son muy accesibles. Entonces, enfrente tenemos el convento franciscano, entonces, pues van a poder también dar un paseo. Hay un paseo a un manantial, que es de donde nosotros tomamos el agua. Todos tomamos agua de ese manantial. Es muy rica el agua, que es el agua filtrada del Istasíhuac. Así que, encantados van a estar aquí en Calpán. Tenemos nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, en Twitter, todos son mesón del abuelo. Nos mandan un mensajito y estamos muy atentos. A veces, cuando, por ejemplo, ahorita estamos muy ocupados, nos tardamos poquito. Pero siempre contestamos nuestros mensajes. Estamos atendiendo a la gente. Les digo, hay habitaciones, hay comida regional, hay fruta. Amigos que los esperan con mucho cariño.